¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles hoy a mitad de semana, miércoles 10 de septiembre y este es el corte informativo de Citelevisión. Soy Lucero Guerrero y le presento las noticias más relevantes. Hasta el momento. La secretaria de salud a nivel federal, Mercedes Juan López, encabezó la apertura del centro de salud en la comunidad de El Palmar, en Cadereyta, en donde se invirtieron 11 millones de pesos en beneficio de 1.350 familias. De este centro de salud de El Palmar que se está inaugurando y como lo ha dicho el señor gobernador, pues para el presidente Enrique Peña Nieto es una prioridad la salud de todos los mexicanos y muy especialmente la salud de los queretanos. Él nos ha instruido para trabajar en coordinación con el gobernador Calzada para mejorar los servicios de salud fundamentalmente de las personas que no cuentan con seguridad social. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un vehículo de reciente adquisición cuyo costo fue de poco más de 2 millones de pesos, el cual tiene la finalidad de tener el control absoluto de los elementos de seguridad pública a través de sus huellas dactilares, voz y el iris, algo que solicita el sistema Plataforma México a todos los estados, siendo Querétaro de los primeros estados en cumplir con este objetivo. Esta unidad es itinerante, ya han terminado el censo de policías en Huimilpan y están en avance en el Marqués y Corregidora. Pero ya lo tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y está trabajando bajo un mecanismo de que no vengan los elementos de los municipios hacia Querétaro a proporcionar sus datos, sino que el vehículo sea itinerante, ya hemos avanzado con bastantes municipios, se sigue trabajando. Realizan en la Secretaría de Seguridad Ciudadana la primera semana de Seguridad Privada. En el acto inaugural, Adolfo Vega Montoto, titular de la dependencia, exhortó a la sociedad civil a no contratar a ninguna empresa de seguridad privada que no esté registrada ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y a las empresas de este sector las invitó a no ser refugio por ningún motivo de personal no deseable, que se retiran indignamente de las corporaciones oficiales porque es un riesgo para la seguridad. De que no contrate a ninguna empresa que no esté registrada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que lo seguiremos haciendo. Mario Aguilar Becerril, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, informó que en el estado tienen 114 empresas con registro y permiso ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las conocidas empresas Patito, es decir, aquellas que no están regularizadas, son alrededor de 20. Dijo que aunque no tienen el dato exacto, en Querétaro deben de existir alrededor de 5.000 guardias, totalmente reglamentados. Normalmente antes de que empezara el registro aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos los que nos dedicamos a la empresa de seguridad privada teníamos un excelente filtro para evitar efectivamente que se nos colgaran personas con malos hábitos. Con la participación de 531 estudiantes y la presencia de 26 empresas queretanas dedicadas al sector de tecnologías de información, arrancó el seminario Querétaro ICT al 2020, cuyo objetivo principal es colocar en cinco años a 10.000 egresados de instituciones educativas del estado en esta industria, ya que actualmente la entidad únicamente aporta el 40% del capital humano requerido. En menos de un mes, la Secretaría de la Juventud pretende lanzar el programa de orientación vocacional. Va a ser para quinto semestre, con la intención de que los jóvenes vayan orientando sus herramientas y estudiando cuáles son las áreas de oportunidades en el estado. Así lo aseguró Mariana Ortiz, titular de la CEJUVE. Ante el Pleno de la Legislatura Local fue ratificada Marisela Sandoval López como magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, por lo que tomó protesta para ese cargo que ejercerá durante tres años. Esto debido a que el magistrado Jesús Castellanos Malo se jubilará. En las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, que se realizaron el pasado 7 de septiembre en Querétaro, emitieron su voto 11.000 militantes. Los resultados se darán a conocer por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, las tendencias de la entidad son el 48% de la votación para nueva izquierda, 22% para Alternativa Democrática Nacional y el 15% para la izquierda democrática nacional. El resto se divide en cuatro corrientes de representación. El recurso para construir la ciudad del deporte en San Juan del Río ya fue presentado ante la Federación y de cumplirse los plazos, la autorización podría concretarse para finales de noviembre, con lo que en el primer trimestre del 2015 se iniciaría la construcción de esta infraestructura. El titular de Obras Públicas, Alfredo Camargo Piña, señaló que luego de hacer un estudio a las antiguas instalaciones del Hospital General, espacio que será para este proyecto, se determinó no demolerlo en su totalidad y tratarán de recuperar el 40% del inmueble, que será destinado a oficinas gubernamentales. El titular de Obras Públicas, Alfredo Camargo Piña, señaló que luego de la ciudad de Obras Públicas, el